Trabajo en la Fundación Biodiversidad. La Fundación es una fundación pública que está adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La Fundación trabaja con el objetivo claro de conservar el patrimonio natural y la biodiversidad. En esta línea apoya muy fuertemente el movimiento innovador que es la custodia del territorio. La custodia del territorio es un conjunto de herramientas que nos sirve para involucrar a propietarios en la conservación de nuestro patrimonio natural. Para ello lo que intentamos es establecer una serie de acuerdos voluntarios entre las dos partes, de manera que ambos nos beneficiamos. Nosotros mantenemos nuestros recursos naturales, los propietarios aprenden a manejar y a utilizar unos recursos que son útiles para toda la sociedad. Este es un programa que nace de la Fundación Biodiversidad con la idea de involucrar varias actividades. Por un lado, programas de voluntariado, acciones de conservación y conservación en concreto en la costa, en todo el litoral español. Hemos reunido a una serie de entidades que trabajan desde hace años en custodia del territorio y nos han llevado a las playas. En las playas y en las playas se van a realizar una serie de actuaciones de mejora, tanto de los hábitats como de todos sus recursos.